Nos espera un partido muy, pero muy competido en Montjuic, donde nos imaginamos una noche mágica, pero será para el Barcelona o para el París Saint-Germain. En la previa de este partido que nos vamos a encargar Héctor Huerta, Barak Fever y el expareja, habló Xavi sobre el estado físico de Pedri, sobre el crecimiento de Rafinha, sobre el reencuentro de Dembélé. ¿Qué no dijo el técnico azulgrana en las vísperas de este partido? Un Barça que gana en Cádiz con bolazo de Joao Félix, un París Saint-Germain que descansó en la Liga. Me pregunto, ¿Quién llega mejor, Barak? ¿El inspirado, entiéndase, Barcelona, o el descansado, París Saint-Germain? ¿Cómo estás, Carlos? Saludos a Héctor y Alex. Llega mejor el Barça porque el Barça tiene ventaja. El Barça tiene una ventaja importante y es verdad que no fue claramente superior en la ida, pero en un partido de ida y vuelta, al final es el que se lleva a la ventaja, a pesar de tener tramos en los que parecía que iba a perder y hasta perder por goleada en ese inicio del segundo tiempo en donde el París Saint-Germain parecía arrollar al Barcelona. El Barça logra revertir la situación, no solamente rescatar un empate, que ya habría sido bueno, sino que una victoria que le permite, pues, saber que con que no pierda en contra el París Saint-Germain, avanzará a semifinales y que una eventual derrota por un gol ya va a tiempo extra. También es cierto que no podemos decir que el Barça juega en casa, juega en un campo neutral en el que va a tener más afición que la que tenía en París, pero que tampoco es su casa y nunca ha ejercido como local en Montjuic a lo largo de esta temporada y difícilmente será esta la primera vez. Entonces, yo creo que sí hay un factor mucho más determinante que la localía, que la ventaja incluso, que es muy buena, del Barcelona, y esta se llama Kylian Mbappé. Kylian Mbappé juega en el equipo rival y creo que ese realmente es el factor que todavía, a pesar de lo nulo o lo nulificado que fue en los primeros 90 minutos, el factor Mbappé y que también juegue este partido, será el que determine si el París Saint-Germain avanza o el Barça. Ahí está, ¿no? Todo se define, ¿no? No sé, Alex, ¿coincides con Barak que Montjuic no se siente a la casa? O sea, ¿no se siente a Camp Nou? Sí, sí, yo he estado ahí muchas veces cuando el español jugaba allí hace más de 20 años cubriendo partidos y se puede notar. O sea, es un estadio frío porque tiene la pista de atletismo, el tipo de aficionado que va sobre todo del Barça es diferente al que va al Camp Nou, por la tipología hay muchos socios mayores que ya no van a Montjuic porque subir para allí no es demasiado fácil y además estadísticamente todos los partidos que ha perdido el Barça de Xavi esta temporada han sido allí. O sea, la montaña puede ser mágica o trágica, depende de cómo le vaya al Barça. Entonces, tiene razón Barak en que no es estrictamente la localía del Barça lo que se juega en Montjuic. La clave está en Kylian Mbappé, obviamente, en cómo puedan sujetarlo igual de bien que lo hicieron en la ida con esa marca escalonada, Araujo, Koundé e incluso Kubarsí siendo el central más alejado, pero el Barça tiene un problema que se llama Hakimi porque la semana pasada, sí, verdad, la semana pasada el Paris Saint-Germain lo volcaba todo en la izquierda con Mbappé, intentó compensarlo jugando con Dembélé en la banda derecha en la primera parte pero no le salió nada bien y ahora va a tener una estrategia de juego mucho más variable, con mucha más variedad. O sea, no solamente va a ser por la izquierda sino que teniendo a Hakimi tienes una banda derecha mucho más profunda y obligas a la defensa del Barça a estar mirando a los dos lados, ya no estás mirando simplemente al costado derecho donde está defendiendo Koundé, por ahí además juega Cancelo que es el defensa al que se le agarra más fácil la espalda, entonces sí, obviamente todo lo que tenga que decir Kylian Mbappé en el partido va a pesar muchísimo pero el Barça, a diferencia de la ida, no va a poder centrarse únicamente en tapar ese costado sino que va a tener mucho más trabajo por el costado derecho, no es lo mismo que juegue Hakimi de lateral derecho, que lo haga Marquiños que es central en la primera parte y en la segunda jugó Lucas Hernández que es más central que lateral y encima es zurdo, así que la profundidad del PSG por el lado derecho va a ser una de las claves del partido, la otra es la ausencia de Christensen que es el pivote defensor que le permitía al Barça ser un poquito más sólido. Las bajas de Christensen y de Sergi Roberto son sensibles, les hacen mucho daño al Barcelona en la previa de este partido, así lo decía Xavi Héctor, Pedro y Gundóhan con espacio y con tiempo, ¿verdad? Pueden marcar la diferencia dando el último pase, de todo habló Xavi, se extendió y se siente que el inspirado tiene un chance y una oportunidad inmensa, así como los jóvenes, ¿no? Lamín Jamal, de Cubarcía, quien le dé la oportunidad de brillar en una noche mágica que no será en casa, pero que si el Barça logra pasar a semis en Montjuic, se sentirá más que el dulce hogar. Sí, ojalá, porque sí, hasta ahora ha sido uno de los problemas que el Barça prácticamente ha jugado visitante todo el torneo, ¿no? Entonces, no, no, no se ha sentido su cancha, es una cancha ajena para ellos y se ha notado en los resultados, ¿no? El hecho de no perder más que en su cancha, los partidos que ha perdido, en teoría, su cancha siempre comillado, ese hecho simplemente revela que no ha sido un local contundente, un local sólido, porque las condiciones de su estadio, pues, no son las de siempre, ¿no? Hace falta el Camp Nou, por supuesto, y bueno, pero lo importante es que yo creo que el factor a considerar es la marca que se haga sobre Mbappé, para mí va a ser ahí la clave, si Cundé está tan atinado como estuvo el primer partido, está también resguardado por Julián Araujo, perdón, por este Araujo, el del Barça, no el de Las Palmas, si lo marca de manera como lo hicieron escalonadamente, yo creo que hasta Cubarcista es muy retirado, un central muy retirado de ellos, pero cuando ha hecho cobertura lo ha hecho muy bien también, y sí, la ausencia de Cristian se va a pesar, recordemos que fue el autor del tercer gol, el en el esquina, en fin, el caso es que el Barcelona tiene muchas condiciones a favor, pero también tiene algunas otras en contra, eso de que en la cancha no haya mostrado esa seguridad de un local, esa solvencia de un local, pues esto también es una preocupación adicional, pero sí, secando a Mbappé, como lo hicieron en el primer partido, hay una posibilidad muy alta de que el equipo salga con la victoria que necesita, no perdiendo el partido ya está calificado, y aunque es un resultado que yo creo que estaba 50-50, había muy pocas posibilidades de elegir un favorito en esta serie, y quizá un poquito 51 hacia el París Saint Germain, y sin embargo, bueno, pues el sacar esta renta de visitante, el haber ganado un partido de visitante, pone las condiciones para que el Barcelona ahora, con una gran actitud como la mostró en el primer partido, porque sí sufrió al principio del segundo tiempo esta embestida que tuvo el París, que lo puso contra las cuerdas, pero al final de cuentas, como buen boxeador, salió de las cuerdas y empezó a boxear nuevamente, empezó a jugar otra vez al fútbol, Rafinha creo que tuvo su mejor tarde desde que está en el equipo, y convirtió dos goles, y entonces para el Barça, el hecho de que Rafinha vuelva, que se convierta en un jugador de, que se refleje en el marcador, que tenga Lewandowski también ahí, y que tenga la Minyamal, en fin, yo creo que este Barça, ojalá, que cumpla el pronóstico y pase a la siguiente ronda, porque es un gran animador en Champions. Sí, y hablando de embestidas, no es difícil imaginar una embestida de Mbappé, que ya ha enfrentado al Barça en Champions, y que está ese recuerdo de los cuatro goles que ha marcado en dos partidos, incluyendo ese hat-trick en Camp Nou, en Liga de Campeones. Me pregunto, ¿podrá Mbappé volverlo a hacer en este momento que está el francés, en esta oportunidad única de ganar Champions, una orejona antes de irse de París? ¿Tú ves, Barak, probable, no sé, así como que apocalíptico, o como que destinado a que Mbappé haga de las suyas en esta vuelta? Un poco sí, un poco sí lo veo. No sé si le va a alcanzar, es decir, hizo de las suyas en la final de la Copa del Mundo, vaya que las hizo, y no le alcanzó al final, pero nadie podrá reprocharle a Mbappé dentro de la lista de reproches que se le puede echar en cara, que no aparezca en las grandes ocasiones. Ahí está, ahí ha estado, y si no estuvo en la ida, será difícil no verlo en la vuelta, ¿no? Me parece que anular dos veces aquí a Mbappé es un reto mayúsculo para el que el Barça, me temo, no está preparado. Además de que ya lo dice Alex, no solamente es Mbappé, es Ajra Hakimi y es Usman Dembele, que nunca sabes cómo te va a salir, pero también tengo ese presentimiento desde que salió el sorteo, que por ahí todos los focos van a estar tan concentrados en Kylian Mbappé, por ser quien es, porque llega ya no solamente como jugador del PSG, sino sobre todo como jugador del Real Madrid, equipo el que viene jugando desde hace tres, cuatro años, sin vestir la camiseta, bien siendo la estrella del Real Madrid, aún sin debutar con el equipo, ¿no? Solamente se habla de Mbappé, se habla más de Mbappé que de cualquier otro jugador del Real Madrid. Entonces, todo este contexto de Kylian Mbappé como jugador del PSG, pero ya desde hace rato increíblemente el jugador más reconocible del proyecto de futuro que sigue sin llegar del Real Madrid, hacen que sí pensemos en que va a ser el catalizador de esta eliminatoria desde el momento del sorteo, pero a la vez yo también podía visualizar un Barça tan concentrado en Kylian Mbappé, como por ejemplo estuvo el Real Madrid tan acometido a anular a Erling Holland en la semifinal de la Champions del pasado, que lo logró anular perfectamente, pero es que en los últimos 90 minutos le salieron por todos lados, ¿no? Los otros grandes jugadores que tiene el Manchester City y algo así también podría pasar con el PSG, sobre todo porque Guzmán Dembélé, pues también es el típico jugador que dormido, dormido, te sale a campo del Barça y algunas deudas pendientes podría cobrarse, aún cuando no parece el típico hombre súper competitivo como Kylian Mbappé que va a llegar y conquistar Montjuic, pero yo creo que puede pasar, yo creo que puede pasar, ya sea por la vía Mbappé o por la vía Dembélé, me parece a mí que hay riesgo para el Barcelona. Claro, claro. Si uno piensa en esa defensa de ese partido del hat-trick, era Dest, Alex, ayúdame, era Dest, Lenglet, Piqué y Jolial, ¿verdad? Sí, sí, ninguno de los cuatro. Ninguno de ellos está hoy en la defensa de este Barça que va a cuidarse de Dembélé o de Mbappé. Entonces, dime, ¿qué tanta probabilidad hay de que realmente Mbappé pueda volver a marcar un hat-trick o ser determinante con sus goles para pasar a ser? Mucha, mucha, porque es lo que dice Barak, es muy raro que en dos partidos de alta exigencia Mbappé no comparezca y además después de lo que pasó también en la ida que él mismo se echó la sala encima diciendo eso de los grandes partidos, espérate, se marcó un garnacho ahí tremendo el bueno de Mbappé que seguramente ahora va a tener pues eso, la doble motivación, la motivación de decir, y si Barcelona, aquí voy a empezar a regalar alegrías a mi parroquia madridista, como dice Barak, y además también quitarse la espina del partido de ida, pero insisto en eso, que Barcelona cometería un tremendo error si se centra simplemente en Mbappé, porque yo no creo que Luis Enrique cometa las mismas equivocaciones que en el partido de ida, yo no creo que deje a Sair Emery en el banco otra vez, y eso, la presencia de Akraf le da muchísimo más equilibrio ofensivo al equipo, más allá de lo que también te mejora en defensa, porque es un lateral rápido que puede recuperar bien la posición. El punto débil del Paris Enderman está en la defensa, que es una defensa muy lenta, por ahí va a intentar otra vez Rafinha meterse con la misma estrategia, atacando al espacio en carriles interiores, pero el Barça correría un error enorme, cometería perdón, un error enorme si se centraría simplemente en Mbappé, porque para frenar a Mbappé, ya lo vimos en la ida, necesitas prácticamente a tres jugadores, Koundé, Araujo, y si no es Koubar, sí, es Christensen o Frenkie de Jong, que se asome también por ese costado, entonces va a ser un partido de alta intensidad, yo no tengo ni idea de quién va a ganar, pero absolutamente ni idea, lo hemos hablado en pronósticos y apuestas, el podcast que tenemos con Fernando y con Mr. Chip, y la verdad es que yo creo que va a ser un partido divertido, como el de la ida, pero de pronósticos reservados, porque puede pasar. Pues vete pensando una, porque al final nadie se va a encantar sin darme el pronóstico. No, visitad el pronósticos y apuestas, hombre, y nos das una visitilla ahí al podcast. Héctor, aquel Mbappé que marcó ese hat-trick en el Camp Nou, tenía 22 años, estaba Koeman en el banquillo, no sé, no sé qué te parece de lo que pueda ser como exhibición Mbappé, clase de despedida que pueda tener ante quien sería el máximo rival si llega a jugar con el Real Madrid. Sí, pero recordemos los grandes momentos de Mbappé, tienen esa dosis de mala suerte porque viene en la final de contra Argentina, hizo tres goles, pero al final el equipo perdió, ¿no? Y en aquella otra final que ganó Francia, él fue un factor más, no el determinante. Es decir, Francia ganó aquella Copa del Mundo contra Croacia, pero Mbappé fue un jugador más, no fue el determinante de ese partido, ni fue la gran figura. Griezmann brilló mucho ese día, en fin. Y creo que Francia fue un equipo más colectivo, mucho menos dependiente de Mbappé. En este caso, creo que ahora que viene una presión para él personal muy fuerte, más que para el París, porque él sabe que es su última llamada para ganar la Champions y está muy cerca de perderla. Él sabe que la presión es muy fuerte sobre él ahorita y que también grandes de las esperanzas de la afición se basan en él, se centran en él, en lo que él pueda hacer en este partido de vuelta. Sí puede llegar a convertir goles, por supuesto, es un gran jugador, nadie se lo niega, pero también el Barça le encontró en este partido de ida una buena fórmula de hacerle la cobertura con Ronald Araujo y con una marca de Koundé que lo conoce bien de selección francesa, de manera que sí lograron secarlo prácticamente en el partido y le van a seguramente repetir la dosis ahora, a diferencia de cuando Araujo tiene que jugar de lateral, marcando a Vinicius, por ejemplo, que también le tiene tomada la medida. En ese caso seguramente será más central cubriendo la espalda de Koundé, porque también ahí en esa parte hace mucha falta hacer el 2 a 1 en papel, porque evidentemente es un jugador muy peligroso, y yo creo que se centran las esperanzas del París en él, y él lo sabe, y es una gran presión porque sabe también que ya se va, y el hecho de que ya se vaya y que deje esa cuenta pendiente con la afición, seguramente le adiciona una carga emocional que vamos a ver cómo se comporta en el partido, si él es el factor determinante, o simplemente colabora para que el equipo llegue a ganar, si llegara a producirse ese resultado, y si no, si no es un factor determinante y el equipo no gana, muchas de las culpas se la van a cargar a él. Claro. A ver, ¿quién pasa, Barak? Yo creo que pasa el París Añermán, yo creo que Mbappé, yo creo que está escrito que Mbappé va a eliminar al Barça, va a eliminar al Atlético, va a jugar contra el Real Madrid en la final, y va a perder contra el Real Madrid en la final. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Pero eso es un guión de Hollywood. Estoy echando la sal nada más, no creas que es lo que deseo. Es que sí, estás haciendo la mufa, la contramufa, amigo. Yo sé, yo sé. Te conozco tus tácticas, Barak. No, yo creo, ahora bromas aparte, yo veo al PSG pasando, veo al París también pasando, y el otro día, el viernes, hicimos en Ahora o Nunca un un bracket también así de broma. Yo que a mí que me encanta ver el mundo arder, la final va a ser el duelo de los petrodólares, va a ser Manchester City-Paris Saint-Germain, y va a ganar el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. ¡Uf! Pero te fuiste, te fuiste, Dios mío. ¡Ah! ¡Qué poca fe tienen en el Barcelona, Dios mío! ¡Héctor! No, pues yo soy la nota discordante, ¿no? Yo sí le creo al Barça. Yo también. Es el momento del Barça, llega en un gran momento ahorita, porque venía de una situación muy difícil, y después de que Xavi anuncia su dimisión al final de la temporada, ha venido un reencuentro adentro del vestidor, adentro del equipo, del plantel, y se han producido resultados que tienen ahora el Barcelona muy cerca de las semifinales. Yo creo que este equipo tiene una fuerza interna adentro, que va a hacer que aunque haya muchas dificultades, y aunque Mbappé salga en una gran tarde, que sea capaz de superar esto, y sea capaz de ganar ante su gente. Estoy contigo, así que dos a dos, es aquí la predicción, el pronóstico. Dos a dos para salvarse. De ESPN Deportes, en YouTube. Para salvarse, claro. De ESPN Deportes, en YouTube. 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 Gracias por ver el video.